Tú eres la fuente Tú eres la fuente de todo Tú nunca me dejas solo Sin ti no encontro otro modo De sentirme lleno De sentirme pleno Tú eres la fuente de todo Tú nunca me dejas solo Sin ti no encontro otro modo De sentirme lleno De sentirme pleno Conexión directa, no wifi o wifi Tú eres Giovanni C.J.R.E. Porque siempre probes A sexo directo sin intermediario A diario la prueba palmaré del Calvario Me has cambiado el pasado He pasado de estado De tinieblas a luz Si no estoy a tu lado me doy patatos Amigo y enemigo de mi enemigo Tu sacrificio me dio oficio para adorarte Es que vivo Si yo te canto Es porque tú eres bueno Y si tú eres bueno Es porque todo lo tengo Por más que yo multiplique y sume Siempre quedo en cero Porque sin ti estoy dividido Y quedo en menos Tú eres la fuente De lo que veo Tú eres la fuente De lo que espero Tú eres la fuente De lo que anhelo Por el rasgo del velo Ahora es que yo veo Tú eres la fuente Tú eres la fuente de todo Tú nunca me dejas solo Sin ti no encontro otro modo De sentirme lleno De sentirme pleno Tú eres la fuente de todo Tú nunca me dejas solo Sin ti no encontro otro modo De sentirme lleno De sentirme pleno Tú eres la fuente 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 De mi vida De mi familia Mi energía Nada es igual Eres que libertad La mente Cambias el ambiente Conoces nuestra vida Porque eres el dueño Del expediente Y borras el pasado Sé que hay una conexión Porque siento la corriente Andaba regalando el tiempo A la vanidad Como caridad Veo con claridad Y no por claritín Sino porque su mano Me dio la sanidad Dímelo mané Tengo un estilista Que me viste de lino fino Mi corona de favores Me da sonillo Me pone su sello Escogido Para qué comprar en línea Si él es la fuente Su paz y felicidad Perduran para siempre 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 Siempre